Raúl Chicala, el Ministro de Obras Públicas, habló precisamente sobre el petitorio que entregaron los vecinos integrantes de la vecinal del barrio Juan XXIII, que el último sábado tuvieron una reunión donde están reclamando obras atrasadas, demoradas y el reclamo que se potenció luego de la lluvia que cayó la semana anterior. Chicala habló precisamente de esta cuestión y también sobre otra obra demorada que nos afecta a todos los comodorenses, precisamente hoy estamos sufriendo un corte de agua por 24 horas por rotura del acueducto. Eso nos preocupa, contra la naturaleza no podemos ir y a veces este nos juega esta mala pasada y es cierto que hubo una tormenta pequeña de pocos minutos pero con muchos milímetros y bueno, obviamente otra vez lamentablemente Comodoro tuvo que sufrir esta consecuencia. Los vecinos del Juan XXIII le dieron un petitorio a la gobernadora. Así es, yo lo tengo, el petitorio, yo lo sé, el petitorio y la gente de Juan XXIII son amigos míos. Con algunos de ellos trabajé muchos años, así que ahí está uno de ellos atrás mío. Así que sé perfectamente lo que les pasa y he visitado hasta sus casas, así que sé perfectamente el problema que están teniendo. ¿Qué es lo que pasa que no llegan este tipo de obras? ¿Qué es lo que hay que ponerse de acuerdo entre municipio, provincia y nación? A ver, en eso ya nos pusimos de acuerdo, ya vamos a tirar todo para el mismo lado, tuvimos algunos enfrentamientos, es cierto también que nosotros nos atrasamos un poco porque yo tenía que leer absolutamente todo cuando me hice cargo del ministerio, por todas estas cosas que habían pasado, entonces yo tenía que estar seguro de lo que tenemos que hacer y cómo avanzar. Así que bueno, en eso nos pusimos a trabajar y bueno, creo que ya estamos alineados y no nos falta nada para empezar la obra. ¿Cuáles son las obras que llegarán a Comodoro en los próximos meses o por lo menos que son necesarias e indispensables? A ver, tenemos muchas obras, bueno, el plural es una de ellas, fundamental. Esa obra hay que hacerla sí o sí. Después de otra que es un grave problema para nosotros, para los comodoreses, que es el acueducto, que eso sí nos tiene muy preocupados, porque es más, hoy se rompió el acueducto y para comer el nuevo. ¿Nos esperaría entonces un verano complicado? Y vamos a tener un verano complicado, vamos a tener un verano complicado. Nosotros, yo soy de Comodoro, así que lo vivo y lo sufro. Frente a la judicialización de esta obra, ustedes estaban pidiendo intervenir, ¿qué es lo que ocurre allí? Nosotros estamos en contacto permanente con Enosa, esta obra la tienen que llevar adelante Enosa, es más, el viernes recibimos el último convenio, que es entre Enosa, Cooperativa y Provincia, no puede ser que la provincia es el dueño del acueducto. Entonces todo lo que se haga en el acueducto tenemos que nosotros aprobarlo. Así que eso estamos de acuerdo en la última petición que nos pidieron, en el último acuerdo, pero lo que no sabemos es todavía cuando termina este tema de CPC. Entonces no sabemos si se puede empezar la semana que viene o la otra, no empezar porque tienen que llamar la licitación de vuelta. Entonces esos son procesos largos, a la obra no le queda mucho, pero son procesos que llevan su tiempo.